Si se debe o no construir, Patri, cerca de donde han perdido sus casas. A ver, yo entiendo el sentimiento, pero yo creo que es un poco irresponsable. Ahora estamos en un momento en el que se está tratando de tapar, de ayudar a corto plazo, pero tenemos que pensar en el largo plazo. Y en el largo plazo tiene que haber un plan de reordenación del territorio en el que se apoyen en los informes técnicos, porque habrá zonas de más riesgo y de menos riesgo. Obviamente, las Islas Canarias están sobre una placa volcánica y puede suceder, pero todos sabemos que es más fácil que suceda en La Palma y en El Hierro que en Tenerife, por ejemplo, aunque esté ahí el Teide. Entonces, yo sí que creo que con responsabilidad, por supuesto, tratar de darle a las familias unos terrenos, unas zonas donde puedan vivir en la propia isla, pero habrá zonas con más riesgos y con menos riesgo. Hombre, y habrá que volver a analizar después de la erupción del Cumbre Vieja qué zonas tienen riesgo o no, porque igual el panorama cambia. Lo que pasa es que a mí me han gustado mucho las declaraciones de este vecino de todo que además tú tildabas de coraje y me parece una palabra muy acertada. A mí me recuerda una frase que me gusta mucho de Anaís Nim, que decía que la vida se contrae o se expande proporcionalmente al coraje. Y creo que esa era una muestra, o sea, si te metes para adentro, frente a una tragedia como esta, no avanzas, la vida se contrae. Sin embargo, declaraciones como este vecino que dice vamos a seguir adelante y por supuesto que vamos a salir de aquí, la vida se expande. Ahora hay que tener la prudencia, efectivamente, que a través de los técnicos nos digan por dónde hay que expandir ahora esa vida. Si bien es cierto que es impredecible saber dónde se va a agrietar el volcán, sí que es verdad que luego la lava sigue el efecto de la gravedad. Igual que si fuera agua, va a buscar un cauce para llegar al mar. Por lo tanto, siempre habrá zonas que van a ser más seguras que otras. Y por cierto, una curiosidad, hay que volver a hacer mapas, lógicamente, por esa plataforma que citabas y que es propiedad del Estado. El Estado acaba de ganar 500 metros, que es un dominio marítimo terrestre y es propiedad pública, esa nueva parcela que hay que registrar. Bueno, les vamos a mostrar la ermita de San Nicolás de Bari, que data del siglo XVIII y que está considerada bien de interés cultural desde el 99. Se mantiene, ahí la tienen en pie, a pocos kilómetros del volcán de Cumbre Vieja, pero es que da la casualidad de que en 1949 esta ermita sobrevivió a la erupción del volcán San Juan, que está situado muy cerquita de ella. Hace unos días el gobierno de Canarias, apoyado por el Cabildo de La Palma, procedía, como ven, al traslado de todos esos bienes inmuebles patrimoniales que hay en el interior como medida preventiva para protegerlo. Vamos a saludar a Bernardo Álvarez, obispo de Tenerife. Muy buenos días, obispo. Buenos días. Hay muchos lugareños que se están preguntando que qué fenómeno tan curioso que esta ermita esté esquivando ya dos erupciones volcánicas, ¿no? Sí, bueno, la del 49, cuando llegó un poco más arriba de la ermita, se desvió hacia el norte y continuó hasta la costa y se salvó. Ahora mismo creo que no sufre esa dificultad, solo que sufre alguna boca nueva más hacia el sur, porque el camino de Cabeza de Vaca está un poco más al norte de donde está la ermita. Se ve desde la ermita el volcán, pero lógicamente la lava baja por la obresión paraíso, hacia todo, hacia la costa. Todos los bienes están declarados de interés cultural. Les hemos visto sacarlos como podían rápidamente de la ermita. ¿Dónde se encuentran en estos momentos? Pues en la iglesia de San Antonio Abá, en Fuencaliente, en la punta sur de la isla, donde están, bueno, como a 20 kilómetros, hacia el sur, en la punta sur de la isla, donde está Fuencaliente, en la iglesia de San Antonio Abá, ahí se han colocado todas estas cosas que hemos visto sacar y están también estudiando la posibilidad, caso fuera necesario, de desmontar el retablo, porque también es de gran valor artístico, sí. Claro, fíjese, obispo, que se está estudiando de manera muy minuciosa la construcción de la ermita, por si hay que desmontar, en caso de peligro precisamente, incluso el campanario, ¿no? Sí, digamos, la campana y el retablo, lo que se armita la estructura, pues ya tenemos planos, etcétera, y eso, pues, lógicamente, no es lo más difícil. Lo importante es salvar los bienes muebles, por así decir, ¿no?, como es la campana y como es el retablo. Lo demás ya se ha sacado todo para la iglesia de San Antonio Abá, en Fuencaliente. Obispo, ¿y cómo lo están viviendo los vecinos? ¿Qué le cuentan? Uy, madre mía, pues, se lo puede imaginar. Yo he sido párroco en La Laguna, Todoque y Tazacorte, antes de ser obispo, he estado de párroco ahí cinco años. Y ciertamente conozco a muchísimas personas, me da mucha tristeza y dolor ver como tantas familias que con tanto sacrificio y trabajo, muchos de ellos migrantes en Venezuela, que trajeron sus ahorritos y con eso, pues, acondicionaron esos terrenos para hacer su casita, hacer unas puertas, extrayendo la tierra desde la zona del otro lado de la isla, hacer sistemas de regadío para tener, pues, sistemas de producción. No solamente en la costa, donde estamos viendo que están las plantaciones de plátanos, sino también en las zonas de medianías, donde la gente, pues, tiene árboles frutales, se cosechan las papas, como decimos aquí en Canarias, y tantos otros productos propios para vivir en el día a día de la vida y también para comercializar, ¿no? Hay muchos viñedos también en esta zona donde ha arrasado volcán, con unos muy buenos vinos. En fin, pues, todo esto es tristísimo ver cómo ha desaparecido en cuestión de minutos, ¿no? La gente está sufriendo muchísimo, ciertamente. Obispo, pues, mucho ánimo y un abrazo para toda la palma. Pues, gracias a ustedes y a seguir adelante informando para que las personas también, pues, sepan protegerse en todo momento. Claro que sí. Vamos a seguir informando aquí en Televisión Española. Un saludo, obispo, desde aquí, desde la Telepublica. Gracias, buen día. Ya saben ustedes que el volcán ha dejado tras de sí miles de historias de personas que lo han perdido todo, la casa, el trabajo, los recuerdos también. Van a conocer ustedes a Eduardo López, es albañil de profesión. Eduardo, muy buenos días. Buenos días. Tú has perdido tu casa, ¿verdad? Sí, lo he perdido todo. ¿Dónde se encontraba tu casa, Eduardo? En la calle Alcalá, 9B. Debajo, justo debajo donde explotó el volcán. Yo supongo que para un profesional como tú, albañil, debe ser un sueño, ¿no? Un proyecto en la mente, edificarla de nuevo, ¿verdad? Sí, yo quería, yo estuve el martes, eso había comido nada más que en la cocina y yo tenía la esperanza de arreglarla otra vez. Tú estás casado, tienes dos hijas... Pero ya veo que... Sí. Sí, y estaba preguntándome dónde estáis quedándoos ahora, dónde estáis alojados. Ahora estamos alojados en Punta Llana, en el Granel. Nos han prestado una casa. Y quiero dar muchas gracias al señor... Al señor que me prestó la casa, que se llama Rubén Piñeiro. ¿Y tú tenías asegurada esa casa? Sí, sí, gracias a Dios, sí. Estoy pagando una hipoteca y la tenía asegurada. ¿Y cómo lo está llevando tu familia? Pues muy mal. Estábamos muy mal, hechos polvo. Porque lo hemos perdido todo. Yo he vendido hace un mes una casa en Tenerife para escapar de esta y mira, ahora me he quedado sin nada. ¿Y las niñas cómo lo llevan? ¿Han podido retomar sus clases o de momento están siguiendo en casa? No, las niñas, una de ellas está teletrabajando porque trabaja en Tenerife. Y la otra va a entrar ahora en la universidad en Tenerife, que nos vamos mañana. Estábamos hablando aquí de la posibilidad que planteaban algunos arquitectos de que vosotros, que habéis perdido la casa muy cerquita del volcán, Eduardo, podáis volverla a construir cerca. ¿Es lo que tú querrías o preferirías alejarte de Cumbre Vieja? No, yo quiero quedarme ahí. Esa sería mi ilusión. Nos decías, Eduardo... Soy albañil, pues... Ah, perdona. No, no, adelante, adelante, por favor. Ah, que como soy albañil, quiero hacer otra otra vez. Y yo sé que la gente me va a ayudar de aquí, de todas las islas. Seguro, seguro. Eduardo, tú nos decías que tienes una hipoteca para pagar esa casa. ¿Tú la sigues pagando? Sí, hasta el día de ayer me la cobraron. Aunque no estés viviendo en ella, y aunque haya desaparecido bajo la lava del volcán, tú sigues pagando tu hipoteca. Sí, y pagamos la hipoteca. Muchas gracias, Eduardo. Un abrazo muy fuerte y mucho ánimo desde Televisión Española. A mí me gustaría dar un agradecimiento al alcalde del Paso, a Sergio. Y a la inspectora de Sanidad, María Nieves, que se han volcado con los ganaderos. Y a ustedes, por ayudarnos, para que la gente vea lo que está pasando. Y también, que vuelva el rey, para que vea cómo ha quedado la palma. Y al presidente también. Eduardo, muchas gracias por habernos acompañado. Desde luego vamos a seguir tu caso. Claro que sí, un abrazo muy fuerte. Gracias a ustedes. Qué sensación la de una persona que lo ha perdido todo, es que tienes la casa sepultada por la lava. Y decía él, brevemente Patricia, que querías añadir algo. Que sigue pagando la hipoteca. No tienen corazón. No tienen corazón. Para empezar, una vez que tiene esta catástrofe, y él tiene un seguro, como está diciendo, el seguro tiene que cubrir esa hipoteca. Que es una desgracia también, porque se quedará sin deuda y sin casa. Que otras personas están, que ni siquiera tienen esa posibilidad. Y luego, nos han llegado testimonios a la asociación de gente que les están diciendo que les dan una moratoria de un año, pero que dentro de un año tendrán que pagarle la hipoteca. Y yo me pregunto, sinceramente, entidades financieras, yo entiendo que ustedes tengan que cobrar, pero aquí habrá que darle una solución a estas familias que no solamente se han quedado sin casa, sino que no tienen dónde volver, porque por muy cerca que vuelvan, la lava va a estar caliente durante mucho tiempo y no van a poder construir ahí.